Paquete de los papás, ¡sorpresa! Y mira, hola chicos, que viene de hoy esta un nuevo vlog. Ari, ¿qué haces aquí en un sitio que hay más seco que yo, no sé qué? Hola, hola, no me he copi... Vale, no me he copi aquí ahora. Bueno, pues básicamente estoy en el piso de la tarde. Así que vamos a tocar la puerta, que ya no me preguntéis cómo lo sabéis, porque yo tengo contactos, obviamente. Un, dos, tres... Hola! Uy, ¿qué haces aquí? Nada, es que venía a... a Bella Natalia. Uy, Natalia... ¿No está? No. Eh, bueno, no pasa nada. ¿Y esa maleta? Ah, nada, es que Natalia se dejó unas cosas y pues se las voy a pagar. Ah, ¿quieres pasar? Vale. Vale, el primer objetivo ha conseguido. La habitación de Natalia está aquí. ¿Sí? Sí. ¿Entonces te dejo aquí la espera así o...? Sí, sí, sí. Se va a llevar una sorpresa porque... Sí, una sorpresa que se va a poner más contenta. Sí, sí, sobre todo contenta. Bueno, pues le voy a guardar las cosas. Vale. O sea, te dejo aquí, ¿vale? Sí, tranqui. Venga, hasta ahora. Vale, he cerrado la puerta y la verdad es que no vengo aquí ni a sorpresa que se va a poner completa ni nada. No, no, no. Yo vengo aquí a fastidiarla. Vamos a escondernos por aquí. Le he dicho a la madre que... O sea, que... Como, en vez de decir, está ahí en tu habitación, en tu cuarto. Pues que diga, te ha llegado un paquete. ¡Claro! Y un paquete voy a hacer yo. Y voy a venir aquí toda ilusionada. Ay, mi paquete, mi paquete, mi paquete. Voy a abrir la puerta. ¡Sorpresa! Y por esto darle un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vlog de los que estamos haciendo. Y de verdad que esto va a ser una locura y disfrutar a tope, que eso es perfecto, disfrutar a tope. Además, hasta la misma palabra lo hice. Así que vamos a esperar a que abra la puerta o algo, no sé, a que venga. Es la calle, es la calle, es la calle, es la calle. Vale, vale. Así, 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 así. Un paquete, un paquete. Está diciendo un paquete. Muy bien. Viene, que viene, que viene, que viene. Pues está, está haciendo nada, aviso. Porque está diciendo. El paquete de Amazon. ¡Paquete de Amazon! ¡Sorpresa! Ah, pues, no sabía dónde comprar. ¿Qué? Eh, a mí no me cierra la puerta. ¿Qué pasa? Soy el paquete de Amazon tan querido. Pero, ¿qué haces aquí? Pero, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo ha venido? ¿Quién te ha dejado venir aquí? ¿Cómo te has sabido mi casa? Pero, hombre, la novia de mi padre, obviamente teníamos que tener algo de contacto, ¿no? Esto es un sueño. Esto es un sueño. Estoy de la simulación. Ya ves, un sueño muy bonito. Tienen que pellizcar. Bueno, más que un sueño, creo que es una pesadilla. ¡Mira el pellizco! ¡Ah! ¿Ves? No me voy a estar pasando. 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 ¿Qué sueñas conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¿Pero tú para entrar aquí? ¡Te han tenido que abrir la puerta! ¡Pues qué bien! ¡Mama! ¡Pero qué haces! ¡Eh! ¡A mí te me relajas! ¡A mí no me voy a estar pasando! ¡Eh! 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 ¡Pero qué me haces conmigo entrar! ¡Pero qué hace aquí! ¡Ha venido a traerte unas cosas! Vamos a ver, porque no la voy a dejar entrar. Pero vamos a ver, mamá. ¿Tú eres consciente de que yo me llevo a matar con ella? Pues es que es mi madre y... ¡Tú eres mi abuela! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Abuela! Mira qué madre... Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad, tío. Yo venía a llevarme contigo, pero claro. Te lo juro que yo estoy viendo una simulación. Es que no estoy entendiendo absolutamente nada. Cualquiera se está al final del vídeo y que se está al final del vídeo. Si queréis ver lo que va a pasar, porque va a ser súper épico. Eh, Ariancita está en mi casa. ¡Que está en mi casa! ¡Ariancita está en mi casa! ¡Con mi madre! ¡Mi madre real! Que todo el mundo lo conoce a mi madre. Así que... ¡A ver! ¡A ver, ven! ¡Va! A ver, vamos a ver las cosas. Yo solo quería ser una buena hija. ¡Pero tú! A ver... Te decepcionas cuando me ves. No me decepcionas, pero es que me parece... ¡Que tú me quedes! Una maldita locura que estés en mi maldita casa. Es que a mí me parece muy mal que tú te fraudes cuando me ves, porque yo me llevo muy bien contigo. Pues sí, vamos. Llevamos tan bien. Mira, mira, mira. ¿Ves? Me habla mal. ¡No puede ser, Natalia! A ver... A ver... O sea, yo soy su hija y prefiere a Ari. Dios que yo... ¿Quién es la responsable? ¿Quién es la adulta? ¿Quién es la mayor? Yo siempre que te tengo dicho... ¿Eh? O sea, que vas a preferir que se quede a Ari en casa antes que yo. Bueno... No estaría nada mal. No estaría nada mal. Fue de la 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 de… ¿Qué estás entendiendo otraй otra vez? Tengo un ejemplo... Bueno... A lo mejor te vale eso de aprendizaje... ¿Eh? Bueno... ¡V quáedad a mi casa! ¡Que no! ¡Que te vayas! ¡Que no! ¡Que no, que no, que no, que no! Chicas, 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 chicas. Os relajáis. Aquí no quiero escandalos ningunos, ni chillidos, ni nada. Os vais ahora mismo a la calle. Y solucionáis allí los problemas. ¿Que es esto, hombre? ¿Que es esto? ¡Venga! ¡A la calle! ¡Venga, venga! ¡A la calle! ¡Venga, hombre! Que se han pensado estas aquí tanto follón y tanta historia. Tengo que aguantar. Que encima me venga a mi casa. Y mi propia madre se ponga de parte de ella. ¡Venga, tú! ¡Venga, es genial! Pero es que... no, venga, suerte. ¡Ah, qué emoción! ¡Ustras, Natalia! No empiecemos ya con mi cuerpo, entonces, así... Me encanta, pero ya no me conozco esto. ¡Qué penita! Pero así, ¿no? Oye, ¿te ha movilación? ¿Soy una guía turística por donde yo vivo? No. ¿Sorpresa? Oye, no, no. ¡Uy, hija! ¡Tienes un tránsito! ¡De mal! ¡No te haces sorpresa! ¡Sorpresa! Yo tengo todo remedio, pero con una condición. Pagas tú. Nos tenemos que llevar bien y tal, pero vas a tener que pagar tú. Bueno, vale, no hay otro remedio, ¿no? Pues venga, vamos, ¿dónde nos guíe el viento? Sí, Natalia, el fantasma. Digo, anda, anda. ¡Venga, es genial! Pues venga, vámonos, primera parada. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en el centro comercial. Que bueno, yo llevo la mochila con el dinero que al final me ha llevado al centro comercial en Natalia, que no me lo quería decir. Sí. No te lo voy a decir, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Mira dónde me iba a dar, centro comercial. A comprarnos, cositas. Claro, porque ya se va a gastar todo. Porque claro, como es mi dinero, ahora vamos a pasar por las tiendas y espero que no se gaste aquí medio centro comercial. Porque como lo hagas de verdad que te enojo. O sea, te voy a coger. Un poquito. Un poquito. Vale. Buscamos con unas cuantas nubes blancas. Y a ver si encontremos peta ella. A ver, voy a probármela un segundo. Pero a ver si la 13K14 está y me la puedo probar y a lo mejor me la mejor. ¿Vale? Vale. Algo así. ¿Vale? Pero... No sé si... No sé. No me gusta mucho. Es que me tengo que... Algo así. No sé. Si puedo. Mira. Es que me queda... Es que me queda... Es que luego será de sí, Ari. ¿Eh? Luego serán de sí, eh. Ah, serán. Sí. Los míos te quedan de sí. Te quedan bien, te quedan bien. Sí, sí, sí. Están bien. Pues... Esos. Pues sí. Ahora me va a cambiar. Me va a poner los guía a puestos. Y creo que sí. Vale, pues al final dime tú dónde Natalia me quieres llevar. Hola, amiguita. Te voy a llevar al súper italiano que hay aquí que sé que me encanta. Italiano. Así que bueno. Ahí vamos, chicos y chicas. Vale, pues al italiano vamos. ¿Te carabonara? Yo. Gracias. Me he quedado pobre. Gracias, Isla. Bueno, gracias. Me he quedado. Me he quedado. Me he quedado. Me he quedado con mi vida. A mí me la he puesto hondo. Ah, no. A ti también. Sí. ¿Por qué todo igual? Eh... Buah. Esto... Esto es la creación de Dios, Natalia. No lo he probado en mi vida, así que lo voy a probar por primera vez. ¡Venga, vea! ¡Pero, pero! ¡Reacción! ¡Reacción! ¡Vale! ¡Suplo, eh! ¡Sí, sí! ¡Venga, qué más! ¡La primera vez, la original, eh! ¡Mmm! ¡Mino bueno! ¡Mino bueno, eh! ¡Olé! Bueno, Max y Mascual, disfruta a tope. De, no sé, seguidores, suscriptores, no podemos más, o sea, estamos llenísimas. Y bueno, ahora voy a hacerle una sorpresa a Ari, la voy a llevar a un sitio, le voy a tapar los ojitos en el coche. Ah, por eso me has dicho que me traiga el bañador. Y la voy a llevar a un lugar donde a ella... Puede que le guste. Puede que no. ¡Pero! ¡Ya está, no me hables más! Natalia, ¿me has traído a la playa? Eh, buena, suertecita. No. Sí. Bueno, pues mira, que sepas que estoy a tu cargo y si me pasa algo es tu culpa, así que... Pues no pasa nada. Pienso que esto no es normal, que me traigas a ese sitio uno de los que menos me gusta. Pero, me gusta la playa, pero es que el mar lo odio, tío. Vale, nos estamos instalando que yo ya llevo el bañador de arriba puesto. Y bueno, pues nos vamos a bañar, aunque yo no quiero. Primero, la voy a obligar a bañarse. ¡Qué guay, qué divertido, eh! Obligar a tu hija a bañarse. Como veas, tú harta, de verdad, harta, necesito ayuda. Esto ha sido la peor decisión de mi vida. ¿Va a ser la mejor decisión de tu vida? Vale, chicos, pues ya he salido del agua. Que bueno, me ha obligado a meterme aquí. Hola. Que no lo he pasado bien, o sea, no le ha pasado nada. Vale, os explico un poquito la situación. Ari se ha metido en el agua, le ha obligado y encima le ha picado una medusa. Y ella está flipando ahora mismo porque no lo sabe. Pero, Ari, acércate, voy a enseñar tu espalda. Tiene rojeces. Bueno, aquí veis, tiene un poquito de rojez y tal. Pero no es nada, nada serio así. ¿Que no es nada serio? ¡Anda, vete a tomar por saco! ¡Anda, encima que he pagado yo dentro de comercial y todo, que aún me acuerdo! Bueno, ahora voy a dar otra sorpresita que esta sí que le va a gustar. La verdad, le va a encantar. Así que, sí que te va a gustar. Así que, acompáñame y veremos su la acción. ¿Cómo el Ariancista se va a hacer un piercing? Su primer piercing y se lo va a hacer conmigo. Me encanta, es muy linda. ¿Te gusta? A ver, Ari, mírame. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ari, me gusta mucho! Vale, chicos, vamos a picar a ver si mi madre le da la gana de abrirnos, porque como nos ha dicho que hasta que ahora nos llevamos bien no podemos entrar en casa, a ver cómo nos convencemos de que nos llevamos bien, aunque nos llevamos muy bien, pero sí. Y bueno, al caso, que vamos a picarle y vamos a ver si mi madre nos abre, así que quedaros hasta el final del vídeo, porque esto va a ser muy épico. ¿Ya estén vosotros aquí? ¿Qué? ¿Ya lleváis bien o no? Sí, perfectamente. Y yo, estupendo. O sea, yo, con ella me llevo, vamos, la mar de miel, la quiero mucho. Súper, 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 súper bien. Sí, sí, le he cogido cariño, sí, sí, le he cogido mucho cariño. Sí, sí, sí. Venga, venga, va. Va a ser tan lindo. ¡Tú! Tú, niña pera, te largas ya de mi casa, o sea, te largas. No. ¡Ay, me he traído el pijama! Que para eso tengo la maleta. ¿Cómo? Que para eso tengo la maleta. No, me estás diciendo que te vas a quedar a dormir en mi casa. Así que sí. Bueno, vamos a acabar el día por aquí. Tú pagas la cena porque ya se ha acabado. Así que hasta aquí el vlog de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle mucho a like, compartí con todo el mundo. Suscribíos, dadle a la campanita para no perderos ningún video que estamos haciendo. Y como ya sabéis, resulta a tope. Me quedo a tu casa a dormir y pagas tú la cena. ¡Adiós!